Tiende a bajar aproximadamente un 30% en las épocas decembrinas, que son vacaciones para las madres trabajadoras. Mucha gente tiende a salir de la ciudad y por esa razón baja la afluencia de los niños. Nosotros seguimos trabajando de manera normal, tenemos el horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde y trabajamos corrido, abierto al público, nada más descansamos los días de ley, que son el día 25 y el día 1 de enero. A guardería proporcionarle un justificante en el cual les diga a la maquiladora que tienen días de vacaciones y de esa manera nosotros se los podemos justificar y para ellos que no pierdan el cupo. Con 3 faltas en guardería, hasta 7 faltas se les puede permitir, pero después de eso automáticamente nuestro sistema que está enlazado a nivel central se da automáticamente de baja el niño. Entonces por eso es tan importante que las madres de familia procuren este comprobante, este documento en sus centros de trabajo. Como parte del servicio de guarderías, proporcionamos el servicio de nutrición, el servicio de pedagogía, que son el servicio educativo y planeaciones de todo este plan educativo que nos maneja la Secretaría de Educación y pues tenemos, también proporcionamos el servicio de fomento a la salud, más bien es prevención de cualquier enfermedad, cualquier epidemia que pueda presentarse en las distintas entidades. Pero sí prevenimos, atendemos, tenemos enfermeras, tenemos doctores, tenemos a nuestro nutriólogo y pues el personal de guardería que son asistentes educativas calificadas y certificadas ante la norma de cuidados de niño y niña.